VUENTA 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 Yo soy Diego Martinez Nos vemos en el museo Argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Temos que para comer ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 A mí me gustaban los clavos. Fue lo que más me gustó. Pensé que no me iba a doler. A mí las burbujas. Las burbujas que estaban chidas. Sí, fue donde más me divertí. Yo creo que... las vueltas que nos quedan. Él. A las dos. Sabemos que fue lo que más me gustó. Me gustó todo. Me gusta la dreja. Toma unos clavos y dan vueltas. Las burbujas. A mí no. A mí las burbujas. Las burbujas, ¿no? La canción va. Ah, y el bocho. El bocho. Está bien a gusto. Nos vemos. Hasta la próxima.